En el corregimiento del centro de Ecopetrol donde vamos a tener la próxima muestra fotográfica cultural y esta es una invitación para todas las personas de acá del corregimiento del centro que quieran participar en esta nueva exposición, la tercera para ser exactos. ¿Cuáles son los requisitos? Ser residente del corregimiento del centro de Ecopetrol o sus alrededores, tomar una fotografía de paisaje, retrato, lo que ustedes quieran, la temática es libre y tercero, imprimirla en un formato de 20 por 30 centímetros para ese día exponer las 10 mejores fotografías van a llevar un reconocimiento. Esta convocatoria también está para todas las personas que viven en Barranca Bermeja, así que mostremos lo mejor de nuestro distrito y nuestro corregimiento aquí en Vive al Arte, los esperamos. Súper invitados este 21 de agosto a pasar una tarde diferente con nosotros, vamos a tener muestras de teatro, danza, fotografías, artesanías, a todos les tengo esta invitación este 21 de agosto a pasar una tarde súper rica con nosotros.